Soy mi verdadera esencia. Soy un ser conectado con la tierra y con el cielo. Soy un ser conectado con la tierra y con el cielo. Todo está bien. Todo está bien. Todo es perfecto. Todo es perfecto. El proceso en el que estoy es perfecto. El proceso en el que estoy es perfecto. Soy luz. Soy luz. Soy creatividad. Soy creatividad. Soy una fuente infinita de luz. Soy una fuente infinita de luz. Abrazo mi luz y mi sombra. Abrazo mi luz y mi sombra. Todo lo que soy es perfecto. Todo lo que soy es perfecto. Todo lo que soy es perfecto. Todo está bien. Todo está bien. Abrazo lo que soy aquí y ahora. Me permito descansar en mí. Me permito confiar en mí. Soy confianza. Estoy conectado con el cielo y con la tierra. Estoy conectado con el cielo y con la tierra. Dentro de mí está el cielo y la tierra. Dentro de mí está el cielo y la tierra. Yo soy cielo y tierra. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy confianza. Yo soy confianza. Yo soy esencia. Yo soy esencia. Soy mi verdadera esencia. Soy un ser conectado con la tierra y con el cielo. Soy un ser conectado con la tierra y con el cielo. Todo está bien. Todo está bien. Todo es perfecto. Todo es perfecto. El proceso en el que estoy es perfecto. El proceso en el que estoy es perfecto. Soy luz. Soy luz. Soy creatividad. Soy creatividad Soy creador Soy creador Yo soy mi verdadera esencia Yo soy mi verdadera esencia Yo soy mi verdadera esencia